Bueno mi gente, aquí les voy a mostrar los pecados y los robos que me están haciendo, se me están llevando los petos, como pueden ver aquí como está vacío, aquí también vacío, me están robando los petos vacío 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Está vacío! Y como pueden ver, se me lo han llevado casi todo. Hace poca, un poco. vacío, vacío, vacío ahí también se lo llevan, se lo llevan se están llevando los vetos trataré de agarrar el ladroncito que anda por aquí tarde o temprano voy a sacar la batería las salas de la tienda No, no, no. No, no, no. No, no, no.